¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡39 en la cabeza! ¡NICE! ¡Madre mía, qué juego, bro! Fortnite game, Kringer Vale Yo no sé cómo le ha dado eso, sinceramente, pero bueno NP NP Le buseamos gente o vamos a por el drop Le buseamos La verdad que creo que ya sé con qué con qué dispositivo juego Creo que ya sé con qué dispositivo juega Danielito, Danielito Danielito Danielito, ¿con qué jugaba, chat? ¿Con qué jugaba? Decídmelo vosotros ¿Con qué jugaba? Sí, con esta escopeta me puedo permitir rusear a todo el mundo Si lo hago bien Aguay 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 Muchas gracias Muchas gracias por ese plas Eres muy majo, tío, de verdad Te lo juro, eres de lo más majo que me encontré en Fortnite, tío De lo más majo, muchísimas gracias, bro Por ese plas Estoy preguntando cómo tengo la skin, chavales Mi equipo, ¿vale? Lo voy a aplicar por última vez Ya además lo pongo en el comando, ¿vale? Hostia Hostia, tanto edis y me va a complicar Vale, me disparo a este, ¿no? 47 Esto no es normal La gente así de mala no es normal Hay gente mala y ahora me ha tocado el freaky Me va a tener que pushar el frigardo He, estáagan ¡Viva la cual! ¡Viva la consulta! Claro, claro, claro Vienes a pushear al puto dios de la lobby Y pues te pasan cosas Te pasan cosas como esta Bonito, nice, nice, nice Tutu esta parte tiene La veo bien yo, eh De momento va bien Pero más arriba Sí Voy a por la S Yo te lo prometo, tío Que tiene un cabezón, bro Mira que Nikito tiene un cabezón Mira que Nikito poco más, vamos Y hecha balas con esa cabeza que me lleva Pero es que tú, bro Es que tú eres peado, tío Encima eres malísimo, bro ¿Inecesaria? No sé si hay alguien arriba, pero Diría que no hay nadie Pues diría que no hay nadie Porque lo que es ahora mismo no hay nadie, sinceramente Lo que es ahora mismo no hay nadie Que este es de play, eh Bueno, de play no Es de PC, pero con 60, tío A este es de ruso, yo A este sí, a este sí A ver, después de esta ya vamos a leer Pero es que A este tengo que matarle, bro Vamos a pensar que yo voy a 240 y a la 60 Si no soy tonto Como ya lo estoy empezando a hacer Vale, literalmente veo más gel Venite literalmente a ver más que este hombre Chat ¿Cuánto le he dado? Tío, hijo de puta Es lo que quiero, ¿no? ¡Oh! Coño, que estaba mirando el chat, tú Que le he dado sin mirar, bro Chat Hostia ¿Dónde va? El coliflo ¿Dónde va, bro? Tío ¿Por qué sube tanto? Venga, tortón No sé editar, tío Hoy, eh Hoy editar es lo que No sé, hoy Nice, nice, nice Puto nice, tío Let's puto go Muy buena No se me ha puesto la pared No sé editar Bien jugado, bien jugado Pues GG gente Yo creo que va a ser la tercera seguida Yo creo que no vamos a perder esto Madre mía que me da eso A pico gente, a pico Y es gente Que a uno, que a uno Chill, 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 me voy a curar y todo Vamos, les puto go, a tomas por culo Y encima le mete un puto sitón que flipas Let's puto go, bro Vamonos, locos Let's puto go, GG, chavales, GG Gima super bonita y con la wey para el highlight G puto G Gima super bonita y con la wey para el highlight Gima super bonita y con la wey para el highlight